Hoy nos faltó contundencia, duele empatar cuando creo que fuiste mejor, tuviste más llegada, aunque pasar de que ellos en dos contragolpes nos hicieron mucho daño, afortunadamente no cayó el gol, pero bueno, así es, hoy nos faltó contundencia y hay que ir a buscar la calificación a San Luis. Bueno, hemos tratado de, por decir, hoy planteamos el partido de una forma, para arrancar de una forma, y a los dos minutos, como Atlante salió diferente, modificamos la formación, entonces de repente buscamos jugadores, porque sabemos cómo trabaja el cuerpo técnico del equipo rival, tenemos que buscar jugadores que sean más polifuncionales, y eso hace que de repente modifiquemos. Nosotros no creemos mucho en mantener un equipo titular y los demás no existen. Hoy creo que estuvieron en la cancha los que mejor anduvieron en las últimas, en la última semana de trabajo, y que pusieron todo lo que hoy se puso, también se entrena, nosotros creemos en eso. Entonces, hoy la gente que le tocó participar y los que salieron a la banca, fue porque en la semana estuvieron levantando la mano. Bueno, pues sí, pues ya puede ser, tipo de forma de trabajo, si tú ahorita agarras a los muchachos de segunda división, que están entrenando con nosotros y les dices cómo jugamos, en las seis formaciones que manejamos, te las van a decir, o sea, todos saben perfectamente que jugamos, es una realidad, el ritmo de juego es importante, pero ¿para qué quieres? Un jugador que viene en ritmo, pero probablemente no tiene el carácter para este partido. Entonces, creemos que la calidad existe en todos, sin embargo, creo que hoy necesitábamos poner algo más en la cancha para poder buscar el partido y creo que estuvimos muy cerca de lograrlo. Entonces, tienes razón, se ha modificado mucho, pero las circunstancias nos obligan. ¡Gracias!